Hola amigas de Siempre Mujer, hoy tenemos el placer de estar con la protagonista de nuestra nueva portada digital con la que vamos a celebrar sus 25 años en la industria de la televisión y que nos va a contar muchas más cosas. Ella es Rasell Díaz, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ay, encantada, yo feliz de estar con ustedes, de verdad que sí saben que los quiero y que siempre estamos al tanto uno de los otros, así que gracias de verdad por esta invitación, yo feliz. Nosotros muy felices de tenerte con nosotras y poder celebrar contigo un aniversario muy especial, el de los 25 años en la televisión. Hace unos días estuviste en la televisión, la que fue tu primera casa televisiva. ¿Cómo fue ese reencuentro? ¿Qué sentimientos tuviste? Ay, fue hermoso, la verdad, encantador, sobre todo porque como bien mencionas, ahí fue donde yo empecé y lo dije ese día que estuve en Despierta, comencé sin saber ni siquiera en lo que me estaba metiendo. Yo era una joven de 20 años que recién llegaba de Cuba, hace un año que había llegado y ni sabía lo que era Sábado Gigante, ni siquiera tenía la intención de trabajar en televisión y te puedo decir que había sido un sueño mío de joven, lo de niña, porque mi sueño había sido bailar flamenco y lo pude lograr gracias a Dios. Me dediqué a eso mientras vivía en Cuba, trabajé profesionalmente. En mi cabeza no pasaba como ese sueño de, ay, yo quiero llegar a la televisión, para nada. Sin embargo, Dios quiso que llegara ahí. A través del flamenco, en un restaurante en el cual yo trabajaba bailando, pues llegó una productora de Sábado Gigante y me propuso empezar y así empezó todo. Pero al estar en Sábado Gigante con Mario, con Don Francisco, él siempre me dio excelentes consejos y me fue llegando y guiando. Estuve ahí 10 años. Y bueno, no paré de trabajar, de prepararme, de educarme, de estudiar. Y estar ahí ese día y regresar después de casi 15 años que no pisaba los estudios de Univisión, pues me dio mucha alegría ver técnicos que no veía hace mucho, productores. La verdad que fueron muchas emociones y recuerdos que empezaron a surgir una vez más. Fue una experiencia maravillosa que no voy a olvidar de verdad jamás. Fue un día espectacular y formidable para mí. ¿Y cuál es ese recuerdo que guardas con mascarilla de tus principios, de tus propios días de la televisión? Mira, más que recuerdo es sensación. Era una... yo era como muy inocente, te puedo decir. Inocente, ¿por qué? Porque era un mundo que no conocía y yo entraba como, oh, ok, me quiero comprar mi carrito. Yo no tenía carro en ese entonces. Y cuando me dijeron lo que me pagaban, era como, wow, qué bueno, me voy a poder comprar mi carro en poco tiempo, ya voy a poder manejar el del mío, no tengo que estar en guagua o en metro real. Qué maravilla, qué chévere. Y cómo algo tan diminuto, algo tan esencial como el querer tener un carro, porque creo que en este país es esencial poder, como digo yo, vivir en un carro, pero no manejar una casa. Efectivamente. Muy bueno. Entonces, algo tan diminuto, tan pequeño, tan esencial y necesario en este país, cómo fue ampliando, ampliando la perspectiva mía como profesional. Entonces, más que todo es como esa sensación. Recuerdo tengo muchos burlas de Don Francisco porque yo no sabía ni leer un prontero, porque tenía un acento cubano, oye, mira tú, mira chica. Yo hablaba así, acaba de llegar. Entonces, él me recortaba clases de dicción, pero por el tipo de programa, él siempre estaba riéndose de las cosas que yo decía. Y también por esa ingenuidad, pues yo le respondía a cada cosa, es que la gente me miraba y me decía, pero ¿cómo tú le respondiste eso? Ese es un hombre súper reconocido y yo en serio, yo no sabía ni quién era él, porque en mi país eso no se veía. Entonces, como todos esos recuerdos, más sensaciones de ingenuidad, yo creo que me encantan, porque creo que si no hubiese sido de esa manera, a lo mejor yo hubiese estado en otro lugar, no me hubiese desarrollado de la manera que lo hice, y a lo mejor no agradeciera tanto lo que he alcanzado en estos 25 años, como lo agradezco. ¿Y qué balance haces de estos 25 años? A mí me encanta todo lo que he vivido, me gusta mucho, desde lo más difícil hasta lo mejor, desde lo más duro. A mí, te digo la verdad, la carrera que tengo, y lo digo muy certeramente, la tengo porque la he trabajado, la he sudado, me he preparado, he sabido esperar. Yo recuerdo, y esto es algo de los comienzos, yo me acuerdo que en ese entonces, las modelos de, casi todas las modelos, que estábamos en Sábado Gigante, o inclusive fuera, tú veías las mujeres que estaban en la televisión, hacían calendario, ¿te acuerdas cuando el boom de los calendarios? Y yo siempre decía, yo no quiero hacer eso. Muchas cantaban, actuaban, y yo siempre, dentro de mí yo decía, yo quiero hacer una cosa, porque si es difícil hacer bien una cosa, imagínate hacer tres, siento que no voy a entregar todo de mí. Entonces, yo elegí, digamos, el ser presentadora, el periodismo, y cada paso que di fue pensado, fue tratando de rodearme de la gente sabia, adecuada, que me podía dar buenos consejos, de quienes yo podía aprender. Entonces, sí te digo que el balance que tengo durante estos 25 años fue sudado, fue trabajado, y fue con mucho esfuerzo. Una otra de tus etapas fue la de Un Nuevo Día, ¿no? ¿Cómo ha sido tu salida y cómo es ahora tu vida sin tener que levantar a las 3, 4 de la mañana? Cuéntanos. Bueno, no ves que ya no tengo... Estupenda. Adiós, ojeras, ¿no? Además del maquillaje, sí, no, no, no. Mira, muy linda, yo creo que fue muy lindo esos 13 años que trabajé ahí, y una experiencia única hice de todo lo que se me ocurrió y de todas las oportunidades que me dijeron. Siempre dije, sí, le voy, aunque a lo mejor eran cosas que yo le temía o que no era mucho mi ambiente. Por ejemplo, los deportes, cuando me mandaron a los Juegos Olímpicos, a Londres, después me mandaron a la Copa Confederaciones, de cuál mundial. Y el deporte, yo soy antideporte de conocimiento. Me gusta hacer ejercicio, más no soy conocedora ni de soccer. Muy pocos jugadores que conozco. Pero yo le dije, sí, claro que sí, eso es una gran oportunidad, no me la puedo perder. Y estudié, me reuní con deportistas, con comentaristas, aprender a saber. Entonces hice de todo. Fue una etapa muy linda, pero yo sí sentía que ya había llegado a su final. O sea, es cuando uno siente en su vida como que ya llegaste al techo y la única manera de poder seguir creciendo es abrirlo o comprarte otra casa o ir a otro lugar más amplio. Entonces ya yo sentía dentro de mí, desde hacía dos años eso. Me sentía como, tengo ganas de hacer otras cosas. Y busqué oportunidad dentro de la misma cadena, pero sabemos cómo son las empresas, que si no hay oportunidades nuevas, pues, ¿qué van a hacer? No se van a inventar algo para ti, nada más. Y me sentía de esa manera. Así que yo sentí ese día, mira, cuando me dieron la noticia, inclusive, mira, no te vamos a renovar el contrato. Yo le dije, no hay problema, no hay problema porque yo estaba lista también para no firmar. Así que, gracias a Dios, la compañía y yo estamos en la misma página. Y ya que no hay otra oportunidad, pues, adelante, no te preocupes. Y me fui en paz, me fui tranquila. Estoy muy tranquila. Yo en algún momento imaginé, y dije, ¿será que en algún momento me caerá, como dicen por ahí el 20, y a lo mejor me sentiré mal, y me dará lo que la lloradera o algo? Y pensaba yo, y te soy muy honesta, con mi mano en el corazón, nunca me ha dado. Y todos los días Dios me confirma, es porque yo estaba lista. Yo estaba lista para salir ya de ahí y buscar otros aires y emprender todo lo que tenía guardadito y puestecito en un cofre, sacarlo y darle luz a mi imaginación, a mi creatividad y a mis ilusiones. Estoy muy bien. ¿Qué echas de menos la televisión? ¿Te gustaría volver o hacer algún proyecto? Fíjate, mira, es tan loco, estoy súper honesta, porque, obvio, mira, jamás quiero que piensen que no estoy agradecida con lo que he vivido, porque al contrario, esa soy yo. O sea, tú no borras 25 años de tu vida así como que, tú sabes, why not, no, no es así. Pero estoy en una etapa donde me gusta el yo determinar en mi tiempo qué hago. El otro día hablaba con alguien y ella me preguntaba, ¿qué es lo más difícil que te pasó en estos 25 años? Y yo le decía, fíjate que yo no tuve experiencias malas, lo más difícil quizás, como para nosotros los seres humanos, el tolerar, no tener el control, es un poco difícil y duro, que yo quería crecer y el botoncito de la luz verde la tenía otra persona, un ejecutivo, una empresa, alguien que llegaba nuevo, a lo mejor el ejecutivo con el que yo me llegaba bien, de pronto ya no estaba en la compañía, entraba uno nuevo que no me conocía y yo tenía que volver a contarle todo lo que yo había hecho en la vida. Entonces, eso era para mí lo más difícil. Ahora mismo yo me siento que el botón de la luz verde la tengo yo, Dios y yo. A ver, si yo quiero hacer algo y confirmo y vamos, pues le damos. Entonces, eso no lo extraño, no extraño que otro me diga a qué hora debo llegar, qué tengo que hacer, cuándo voy a pasar tiempo con mis hijos, cuándo me voy a viajar con mi esposo, qué sueño puedo decirle que sí, qué puedo publicar en mis redes sociales, todo. A eso no lo extraño en lo absoluto. ¿Que me niego a la televisión? No. Si llega un proyecto que vale la pena y que a lo mejor las condiciones pueden ser de acuerdo a la vida que yo quiero llevar y es algo que me va a hacer crecer profesionalmente, sí. Pero para ir a un proyecto que voy a estar en el mismo nivel y no me va a permitir y me voy a volver a sentir como estancada, no. No porque sea televisión lo voy a hacer, porque la fama nunca ha sido mi motor. Mi motor siempre ha sido sentirme realizada y servir de ejemplo a otra gente. Muchas gracias, Rese, por la entrevista. Siempre es un placer hablar un poquito contigo, que nos hayas contado todas estas cositas. Al contrario, yo feliz, la verdad. Saben que los quiero y que el cariño es mucho. Muchas gracias.